... Muy buenas, bienvenidos de nuevo al banquillo... ...en esta penúltima jornada de segunda división B... ...que acaba de finalizar... ...y hablando de finalizar... ...no sé si acaba nuestra andadura... ...perdonen que me sonría... ...pero es sonrisa nerviosa... ...no es otro tipo de sonrisa... ...porque la verdad que nos esperábamos otro escenario... ...en Getafe... ...en el campo del Getafe... ...y la verdad... ...no hemos venido con el rabo entre las piernas... ...y lo que es peor aún... ...con la sensación de que a falta de un solo partido... ...en el estadio de los Juegos Mediterráneos... ...no tenemos claro... ...si seremos capaces de mantenernos... ...en esta segunda división... ...con lo cual un problema... ...súper añadido... ...además si... ...vemos lo ocurrido en el terreno de juego... ...con la actuación... ...del equipo... ...nefasta... ...por ponerle un adjetivo suave... ...la sensación que dio el grupo de... ...estar roto... ...algo que se comentaba... ...hacía mucho tiempo... ...pero que ninguno queríamos... ...digamos... ...darle la razón... ...aunque interiormente... ...o lo sabíamos... ...o teníamos un poco de... ...no sé... ...de... ...de duda sobre el tema... ...la verdad que... ...se volvió... ...se vio... ...con ese medio enfrentamiento que tuvo... ...por ejemplo... ...Puertas... ...con Ramis... ...o sea... ...un cúmulo de cuestiones que no... ...son las más adecuadas... ...para llegar a este último enfrentamiento... ...y además... ...con todo abierto... ...con la posibilidad... ...de bajar a segunda vez... ...con cuatro equipos involucrados... ...para hablar de todo ello... ...tenemos como siempre... ...a los mejores invitados... ...y voy a dar paso a ellos... ...para no liarme yo mucho... ...que luego me... ...ya saben quién me da... ...bueno... ...que te ríes Paco... ...pero es que estoy muy cabreado... ...estó muy cabreado... ...mi amigo Joaquín Álvarez... ...bienvenido... ...buenas tardes... ...y buenas tardes a todos... ...contertulio... ...buenas tardes... ...buenas noches mejor dicho... ...buenas noches... ...buenas noches Paquitico... ...ya está llegando la noche... ...buenas noches Paquitico... ...feliz por un lado ¿no? ...vosotros dos estáis puestos juntos ahí... ...madridistas... ...es de mi equipo... ...es de tu equipo ¿no? ...es de tu otro equipo... ...es de tu otro equipo... ...es de tu equipo... ...estamos satisfechos del fin de semana... ...pero insatisfechos del sábado... ...de ayer domingo... ...entonces... ...vamos a dejarlo a media... ...hasta el fin de semana... ...bueno así una felicitación... ...por lo que toca y ya está... ...la felicidad la puede ser completa... ...bueno... ...y nos metemos ya... ...en la parte que nos toca... ...bueno y si me vaya a permitir... ...aquí a mi izquierda... ...tengo a mi amigo... ...Manolo Soler... ...entrenador del banquillo... ...analista... ...donde los haya ácido... ...eh... ...y directo... ...sobre la actualidad deportiva... ...de la misma deportiva... ...almería... ...y he querido dejar para... ...el final... ...a un amigo de la casa... ...que hace ya mucho tiempo... ...que quería venir... ...pero bueno... ...por su trabajo... ...por sus cuestiones laborales... ...no había coincidido... ...y es... ...nada más y nada menos... ...que Álvaro Vizcaíno... ...bienvenido... ...Hola, buenas noches... ...a ti Juan... ...gracias por la invitación... ...como tú dices... ...era cuestión de tiempo... ...el poder venir... ...siempre hablando con Javi... ...contigo... ...y no era posible... ...por cuestiones laborales... ...y bueno... ...un placer para mí... ...por compartir otro estudio... ...con estos tres invitados... ...bueno eso del placer... ...lo ha dicho ahora... ...porque no hemos empezado todavía... ...con el tema... ...cuando ya empiece... ...lo mismo es lo que piensa otra cosa... ...y si luego ya me arrepiento... ...cojo y salgo corriendo por ahí... ...por ahí... ...espero que si salga así seguro... ...muy bien pues bueno... ...mira aprovechando que estás... ...hablando ahora mismo del tema... ...quiero conocer un poquito más de ti... ...y de que los telespectadores... ...pues tengan conocimiento... ...de quién es Álvaro Vizcaíno... ...cuál ha sido su faceta deportiva... ...ahora mismo cuál es el momento... ...en el que te encuentras... ...eh... ...háblanos un poquito de ti... ...Álvaro Vizcaíno... ...la gente que me conoce... ...me considero una persona... ...amante del deporte... ...en exclusiva del fútbol... ...empecé desde chiquitito... ...cuando en pista... ...aquí el equipo de barrio... ...fui avanzando como el resto de... ...la persona de Meda... ...fútbol 7... ...cuando era la novedad... ...fútbol 7... ...cuando era una maravilla... ...cuando encontraba un campo... ...de estas características... ...luego pasé por fútbol 11... ...estuve en La Cañada tres años... ...flug que me dio mucho... ...y el último año de cadete... ...fui al Oriente... ...porque estaba saliendo... ...la categoría de cadete autonómico... ...tuve suerte... ...hice un buen torneo andaluz... ...con la selección almeriense... ...en Granada... ...y bueno... ...tuvo interés de varios equipos... ...parecía que iba a firmar por... ...por el Barcelona... ...y a última hora se echó atrás el club... ...y bueno... ...el Betis apostó por mí a muerte... ...y desde chiquitito... ...yo era simpatizante del Betis... ...por... ...por el padre de mi padre... ...que falleció... ...pero... ...él era el Madrid... ...y simpatizante del Betis... ...al final parecía que era el destino... ...y así... ...eh... ...resultaron también... ...mis amores por... ...por esos colores... ...jugué allí... ...tuve el proceso de jugar dos años... ...en una de las mejores canteras... ...que lo considero a nivel nacional... ...más que nada por sentimiento... ...es cierto que la infraestructura del club... ...no es... ...tan grande como la de un Villarreal... ...un Español... ...quitando Madrid-Balsa... ...que es evidente... ...eh... ...el club de Nostra Tierra subió a primera... ...me apostaron por mí... ...me llamaron... ...el director deportivo... ...me llamó el entrenador... ...bueno me llamaron a varias personas del club... ...me costó mucho tomar la decisión... ...porque en Sevilla era muy valorado... ...pero bueno... ...me tiraron mucho a los colores rojo y blanco y... ...pese a que algunos familiares me decían... ...que no deja a Salvatis... ...porque había tiempo de venir a casa... ...decidí venir aquí... ...porque bueno... ...que le ayuda el equipo de Nostra Tierra... ...había subió a primera división... ...apostaban por la cantera... ...en un principio... ...hicimos un club... ...de cantera... ...mejor de lo anterior... ...mi plantilla se hizo bastante completa... ...eh... ...y bueno... ...los resultados no fueron los esperados... ...jugué el siguiente año en el filial... ...fui el único juvenil que se quedó en el filial de la Almería... ...era el único almeriense que había... ...el año de supuesto ascenso... ...porque al final fue por... ...fue por un tema burocrático... ...no fue por tema deportivo... ...porque nos faltó un concampo del hospitaler... ...y bueno... ...el siguiente año salí seguido a... ...apostaron por jugadores de... ...más consagrados para la categoría de segunda B... ...y yo tuve que salir seguido... ...fui a Roquetas segunda vez... ...probé suerte en el extranjero... ...tras ese año... ...fue el mejor año de la historia de Roquetas... ...quedamos sexto en segunda B... ...y fui a Portugal a probar suerte ahí en el extranjero... ...y bueno por un tema... ...de una lesión que tuve allí a última hora... ...estaba esperando los derechos de formación... ...de uno de los clubes a los que pertenecía... ...no pude firmar con tiempo... ...y bueno... ...me dijeron... ...con todos sus derechos... ...de que para un año que iba a firmar... ...no iba a estar siete meses lesionado... ...lo entendí, vine a casa... ...tras una conversación personal... ...familiar con... ...un hombre de confianza con mi padre... ...decidí a empezar a estudiar una carrera... ...y bueno... ...llevando tres años de carrera... ...la empresa a la cual yo pertenecía... ...como jugador Promo Sport... ...me dio la oportunidad de empezar a colaborar con ellos... ...empecé a hacerlo... ...estuve cerca de un año y medio... ...y bueno... ...apareció la persona para... ...la cual trabajo... ...o con la cual trabajo... ...porque a un compañero... ...es un jefe de mis socios... ...y se llama Angelus Rodríguez... ...el actual agente de... ...de jugadores como... ...muy consagrados a nivel internacional... ...como Morata o Negredo... ...a nivel nacional como Keco, Llorente... ...Jorge Meret... ...podría citar bastantes más... ...acesté la propuesta suya, su oferta... ...y a día de hoy pues... ...soy un agente de futbolistas bastante joven... ...con mucha hambre, muchas ganas... ...de trabajar, de conocer... ...y bueno... ...al final acabo de disfrutar de este deporte... ...como antes decíamos... ...tener que haber en el fútbol de todos... ...tener que haber jugadores... ...tener que haber gente de los medios de comunicación... ...como si vosotros... ...tener que haber gente como nosotras... ...y bueno... ...intentando aportar un poquito más deporte... ...y disfrutar de él... ...es Álvaro Vizcaíno. Pues lo que me sorprende de Álvaro... ...es que nos ha contado... ...imagino que no debe ser fácil... ...pues recordar esos malos momentos... ...porque quieras que no... ...pues lo has vivido... ...y en su momento... ...pues te hicieron mella... ...pero esa capacidad que tiene... ...de contarte las cosas... ...con esa sonrisa y con esa sinceridad... ...o sea... ...lo estás hablando... ...lo estás mirando a los ojos... ...y te das cuenta... ...la verdad que tiene... ...yo creo que esa es parte... ...del éxito que estás teniendo también ya... ...porque ya... ...has tenido... ...en tus manos varios jugadores... ...que parten de tu propio... ...de tu propia generación... ...en cuanto a la empresa ¿no? ...bueno sí... ...he tenido... ...muchas veces digo... ...suerte o no es suerte... ...no es también saber apostar... ...en su momento en Promospoy... ...hice captación de futbolistas... ...con... ...con buen nombre... ...ayudé a la captación de Edgar Méndez... ...que a los jugadores de Promospoy... ...ha dado este año un resultado... ...buenísimo a la empresa... ...con su gran temporada realizada en Alavés... ...ayudé a la captación de Luis Muñoz y Arturo Seado... ...son dos futbolistas muy consagrados... ...la cantera de Boquerona... ...del Málaga... ...uno ha debutado en el primer equipo... ...y otro se ha hecho pieza fundamental en el filial... ...y bueno... ...una vez que empecé a trabajar con Gelu... ...firmé aquí en Almería... ...a Fran Vélez... ...firmé a Kiu... ...que es un futbolista que el sitio... ...va con normalidad... ...y ambas partes llegamos a un acuerdo... ...de volver a... ...a jugar en nuestro club... ...he ayudado a gastar... ...diferentes con Gelu en el norte... ...la zona de Levante... ...y como tú dices... ...hay que saber ser... ...ser realista... ...no merece la pena echar marcha atrás... ...y poder estar lamentar... ...yo pienso que todo está escrito... ...he disfrutado lo mío como futbolista... ...siendo joven pero lo he disfrutado... ...Manolo ha podido... ...entenarme en diversas ocasiones... ...sabe que soy un futbolista muy positivo... ...que transmite mucho... ...y que soy partícipe de que hay que aprovechar el momento... ...no puedes mirar ni mal antes ni mal atrás... ...porque... ...no sabes lo que te va a deparar... ...yo intento transmitir solo a los chavales jóvenes... ...que tengo como... ...aquí en Almería por ejemplo... ...hay un cadete que firmé de la cañada... ...y ahora va a firmar en el Málaga... ...son futbolistas que salen de aquí de la tierra... ...yo intento tratar como me hubiese gustado... ...que me trataron a mí... ...por suerte hubo réperes que me trataron bien... ...otros pues no sé por qué... ...pero no tuve tanto trato... ...no tanta afinidad... ...y bueno... ...intento transmitir lo que yo he vivido... ...lo que veo de los futbolistas profesionales... ...que yo también aprendo de ellos... ...entro también dices a los jóvenes... ...y al fin y al cabo como te digo... ...disfrutar... ...porque no sé lo que va a deparar mi futuro... ...esto es... ...algo que yo pretendo que no sea pasajero... ...pero nunca se sabe... ...porque bueno sí... ...coméntame un poco... ...cómo es tu día a día... ...o tu semana a semana... ...en tu mundo laboral... ...eh... ...como yo digo... ...mi mundo laboral... ...mis funciones laborales son... ...el móvil 24 horas disponible... ...tenes que estar disponible al futbolista... ...porque no solo es ver el partido cuando juega... ...sino... ...tras el partido... ...por ejemplo ayer yo... ...terminó la Almería... ...a la media hora llamaba a Fran Vélez por teléfono... ...y estoy hablando con él una hora y media... ...nosotros pensamos que los futbolistas no sufren... ...lo vemos desde fuera... ...por ejemplo ahora... ...Fran Vélez es un futbolista que está muy cuestionado... ...aquí en Almería... ...es jugador mío... ...ellos sufren, tienen familia... ...son compañeros de sus compañeros... ...a nadie le gusta perder... ...eso es evidente... ...antes de los partidos también hablas con ellos... ...o incluso con su familia... ...o una típica comida, cena... ...para no pensar tanto en fútbol... ...ellos están cerrados aquí... ...futbolistas por ejemplo... ...que han salido de su casa... ...yo lo digo por a mí... ...no voy a citar nombres... ...pero han podido salir de su casa cinco veces en un año... ...porque sí... ...es evidente que los resultados no son buenos... ...están muy cuestionados... ...o muy apretados... ...que tampoco hay tanta presión... ...y ellos lo reconocen... ...que en Almería... ...es no una ciudad que... ...que haga mucha presión a los futbolistas... ...tú te vas a Sevilla... ...por ejemplo... ...te hablo de mi... ...ante Centi y en el Betis... ...como vayas con el coche... ...te pueden tirar de todo... ...porque es una afición que de verdad que aprieta... ...pero sí por incomodidad... ...no y... ...no te lo mejor olvidarnos de que son personas... ...entonces también me dicen un poco de despejarse... ...con temas personales... ...temas sociales... ...de ocio... ...no solo el fútbol... ...bueno y dime algo de lo que... ...semana... ...lo que... ...bueno... ...ver vídeos de futbolistas... ...estás de siempre... ...a final la información vale dinero... ...siempre intentar tener información antes que él... ...porque es un mundo con mucho... ...mucho contrario... ...no es sano... ...pero hay muchos repres... ...muy difícil... ...mucha competitividad... ...entonces intentar recibir información antes... ...tener buen ojo... ...si tienes suerte... ...tener buen ojo... ...y elegir los jugadores... ...que sean... ...buenos... ...o que reúna los requisitos... ...no todas las empresas buscan los mismos tipos de futbolistas... ...y... ...y nada... ...es viajar... ...ves partidos... ...más partidos... ...más partidos... ...y ese es... ...al fin y al cabo mi trabajo... ...Vizcaíno perdona un momento... ...¿tú qué edad tienes? ...yo tengo 27... ...soy muy joven... ...ahora mismo en mi mundillo... ...en mi gremio... ...soy el más joven con diferencia... ...quizás tenga la suerte... ...pero está muy formado ¿eh? ...no no... ...quizás tenga la suerte de que... ...bueno de que... ...David Vizcaíno es mi tío... ...mi padrino... ...eh... ...tenemos diferentes ramas pero... ...siempre he aprendido de él... ...sigo aprendiendo... ...sí le escucho mucho... ...y entonces bueno... ...quizás por ello... ...esté un poco más formado... ...lo normal para la edad que tengo... ...bueno y una cosilla... ...dijiste que ya hablaste después del partido con Frank... ...sí... ...dino algo que puedas contarnos... ...pues... ...lo que nos podemos imaginar... ...estaba súper quemado... ...yo hablaba con él... ...yo le decía... ...yo muchas veces aprieto más que él me diga... ...yo le aprieto a él... ...yo le decía que no era normal ver... ...la estadística y que el equipo iba a ser... ...cero amarilla... ...y me decía bueno que sí... ...que podía llevar razón... ...que no se hicieron todas las faltas que se llegan a hacer... ...él estaba quemado porque... ...bueno... ...vuelve al equipo... ...otras varias jornadas sin jugar... ...se ha ido buscando el puesto... ...esta semana sorpresa... ...quedaba Cés en el banquillo y salía él... ...entonces lo más normal es que pretendiese... ...bobrar con un resultado positivo... ...no pudo ser... ...y ya luego no te puedo contar más... ...son al final de conversación... ...el jugador que... ...fíjate un chaval de 26 años... ...dándole... ...dándole... ...consejos... ...apoyo... ...a un fútbol interprofesional... ...fíjate lo que es eso... ...es decir, eso hay que entenderlo... ...para que se haga este chaval de respetar... ...yo conozco el fútbol por dentro... ...por fuera... ...y por todos los sitios... ...tienes que tener... ...yo te estoy viendo... ...y la verdad... ...me estoy quedando... ...es que transmite serenidad... ...transmite confianza... ...y bueno, eso es muy importante... ...y más... ...en este mundillo... ...tú eres un agente de España... ...tú eres un agente de fuentes de España... ...tenes algo de ver después con el agente... ...fíjate con el agente FIFA... ...que hay después también el representante FIFA... ...ahora... ...ahora en la actualidad... ...no te obligan a ser agente FIFA... ...para ser representante... ...por eso se daban los casos... ...de que la mujer de Dani Álvarez... ...a su repre... ...a los familiares muy cercanos... ...que son representantes... ...agente FIFA... ...es mi socio... ...que Agelú Rodríguez... ...entonces en caso de hacer... ...eh... ...una operación... ...sí... ...yo soy hombre del fútbol... ...como tú dices... ...yo se ha frenado una... ...se llama agente futbolista... ...pero yo soy persona cercana... ...que... ...más que nada... ...al nivel... ...eh... ...top... ...rompería el hielo... ...al final... ...que aparece siempre... ...agente FIFA Agelú... ...yo pretendo... ...mi intención es acabar mi carrera... ...que me quedan como he dicho... ...cuatro o cinco asignaturas... ...y una vez que acabe la carrera... ...en vez de hacer un máster deportivo... ...esa soltitud... ...esa soltura... ...esa manera de hablar... ...ese aprendizaje... ...y tú no tienes... ...lo de eso que transmites tú... ...con 20 años... ...no transmites muchas personas... ...con grandes gente y con grandes... ...al fin y al cabo... ...yo como siempre digo... ...eh... ...tengo la... ...la conciencia... ...soy realista... ...eh... ...mi fiabilidad hacia el futbolista... ...en un primer plano... ...siempre inferior... ...porque ellos buscan una persona... ...eh... ...veterana... ...una persona uniformada... ...una persona seria... ...entonces... ...esas desventajas que yo tengo... ...la ventaja que soy joven... ...y tengo... ...como nacimos los jóvenes... ...hablarme odio con ellos... ...entonces yo rompo el hielo... ...porque pensamos de forma parecida... ...en muchos aspectos de la vida... ...eh... ...somos gente del fútbol... ...y de al fin y como lo suele decir... ...soy sano... ...ya ser transparente... ...y cuando ven... ...ya te gana la confianza... ...por un la me cuesta... ...pero por otro tengo más accesibilidad a ellos... ...cosa que la gente veterana quizás no tenga... ...y al final... ...Manolo... ...y... ...dice Álvaro... ...todavía no te toca... ...todavía no te toca... ...te voy a preguntar una cosilla... ...dice Álvaro que ha estado bajo tu disciplina... ...en un par de veces... ...pues coméntame algo de esos momentos... ...y si es verdad que era tan buena gente como parece... ...o era más rebelde en el vestuario... ...era complicado... ...cuando mejor se ríe... ...bueno vamos... ...primero buenas... ...y bueno decir... ...buenas tardes... ...después entraré con... ...con una serie de cosas que bueno... ...en cuanto a Álvaro que... ...que está hablando... ...ha agachado la cabeza... ...que me venía a la cabeza... ...algo parecido... ...me monta... ...momentos con el... ...venía tocando de... ...el que estaba pensando Paquitico... ...de la que no se hace... ...con la edad que tiene... ...que esté en este menester... ...y que no... ...yo pienso que se ha perdido un buen futbolista... ...y que tiempo tenía para haberse enganchado... ...al tema... ...de hecho alguna vez lo he comentado con él... ...pero bueno... ...él decide... ...que dentro del fútbol... ...no hay salida... ...como jugador y demás... ...la pena es que bueno... ...que no... ...llegó un momento que no tenía... ...no tenemos equipo en tercera... ...no tiene que ser solo de Almería... ...y yo soy el mino... ...que no es como otra ciudad... ...otras provincias... ...que tienen cinco o seis equipos... ...bueno que tenemos a Huercalovera... ...tenemos al Pulpí... ...bueno, a Huercalovera por ejemplo... ...esta semana pasada... ...o sea no... ...hasta este fin de semana... ...me comunicaban... ...me mandaban whatsapp... ...de que no saben si van a salir la temporada... ...eh... ...tienen una reunión pendiente... ...pero a lo... ...que está la posibilidad... ...está de mí y de que salga... ...eh... ...después de la lucha que han llevado... ...para que vea... ...es decir que esto funciona... ...vete y tiene la cabeza... ...pues todos los... ...después la debacle entre comillas... ...que están teniendo los equipos... ...por una escampillada tercera... ...o inclusive la segunda vez... ...y después fíjate tú... ...que el fútbol casi es inexistente... ...no... ...o a muy bajo nivel... ...en el caso de Álvaro... ...que es esto que me viene acordando... ...que decía lo del tema de Baquetico... ...que es zurdo... ...que juega a la banda izquierda como tú... ...si es verdad que en contra a su gusto... ...yo por condiciones o por... ...bueno por obligación deportiva... ...lo tuve que aprovechar mucho... ...de centrar... ...es cierto... ...a él no... ...no el negocio por preferencia... ...no le gustaba... ...pero... ...pero claro... ...el... ...por qué... ...porque es verdad que cuando juega a la banda izquierda... ...siempre es un futbolista muy ofensivo... ...ahí bueno pues... ...a lo mejor sin tener tanta... ...disposibilidad... ...en tener que... ...de irse arriba... ...pero no es lo mismo cuando tienes un centrar... ...que no... ...que sabe cuando tienes... ...mira yo pues muy fácil... ...esta semana en el Congreso Iberoamericano... ...de... ...que ha estado en Huelva... ...lo decía de este... ...había un analista del Atlético de Madrid... ...la analista del Atlético de Madrid... ...que se le encarga de... ...con Simeone de... ...de explicar el... ...de analizar... ...a los adversarios... ...es el responsable... ...el equipo contrario... ...y él decía... ...por ejemplo... ...él puso un ejemplo muy claro... ...banda izquierda... ...y dice tú imagínate... ...Madrid pierde una pelota... ...banda izquierda... ...cada vez que pierde la pelota... ...Marcelo ¿dónde está? ...como muy retrasado en la línea de medio campo... ...como muy retrasado... ...y Marcelo no es un perfil de defensa fuerte... ...resulta que el que colocan en la banda izquierda... ...cerrando esa banda... ...es Kroos... ...de perfil medio... ...no fuerte... ...te vas a la banda derecha... ...Carvajás... ...perfil fuerte... ...de los medios... ...perfil fuerte... ...sin contar que se miro... ...pero medios fecho... ...de perfil fuerte... ...Modrid... ...y usted... ...¿cómo es esto? ...Modrid perfil fuerte... ...defiende mejor que Kroos... ...Kroos-Modrid... ...defiende... ...y si resulta que el fuerte... ...te lo llevas a la banda... ...pero si es que resulta... ...¿sabes por qué? ...que porque de los dos centrales... ...el flojo... ...es el que está en la banda fuerte... ...que es el avarán... ...el fuerte... ...es el que está en la banda débil... ...el central hacia... ...¿qué es lo que quiere decir con esto? ...y él lo decía... ...la clave hoy en día... ...la gran parte de la clave del fútbol... ...equilibrio... ...no, y los centrales... ...no, centrales... ...los centrales... ...resulta que me daba la palabra a mí en el equipo... ...claro, no, pero... ...buca el equilibrio... ...por medio del central, ¿no? ...claro... ...de hecho... ...simón es más de una vez... ...ha conversado... ...que el único jugador... ...imprescindible que había en su equipo... ...era Godín... ...entonces es para que veáis vosotros... ...el enfoque... ...muchas te lo enfocamos... ...el de arriba... ...el de arriba... ...no, no... ...fíjate cómo están enfocados... ...y cómo los centrales... ...tienen mucho más grande... ...de lo que nosotros... ...nos imaginamos... ...se hallan en un nivel... ...de lo máximo, ¿no? ...en el caso... ...¿qué es el que quería utilizar de ejemplo? ...lo utiliza de la derecha... ...porque a lo mejor... ...la faceta del lateral izquierdo... ...con más o menos... ...pues tiene futbolistas que te pueden... ...el problema muchas veces es que... ...tener un... ...a central es que por ejemplo... ...en el caso... ...pues que sepa cuándo tiene que quitarse... ...de primera... ...fuera... ...cuándo te tiene que parar la pelota... ...cuándo tiene que buscar... ...apoyarte... ...cuándo tiene que tirar el compañero... ...él habla mucho... ...él en el campo es un... ...es un... ...te ayuda mucho... ...al entrenador le ayuda mucho... ...porque te está... ...en cada momento ayudando... ...pim, pam, pim, pam... ...va también una jugada por delante... ...porque muchas veces tienes que explicar cosas... ...y tú notas... ...que hay jugadores que te lo gastan... ...lo absorben muy rápido... ...y hay otros que no lo absorben... ...tardan mucho... ...tener a una serie de jugadores... ...que lo pillan rápido... ...ya te están ayudando... ...el compañero que tiene al lado... ...y muchas veces... ...son complementos... ...y claro... ...llega un momento... ...que uno llega y dice... ...joder... ...pero si lo voy a aprovechar mucho más... ...en beneficio del equipo... ...que a lo mejor no es... ...donde él puede rendir al 100%... ...pero si es verdad que la... ...la rentabilidad que le va a dar el equipo... ...es mucho más alta... ...sí es cierto... ...sí es cierto que confía mucho en mí... ...porque venía diciendo... ...que era hasta un puntaombría... ...y el último andaluz que ganamos juntos... ...fue allí en Huelva... ...y antes del torneo... ...yo sabía que iba a jugar de central... ...yo ya en el Alquían... ...que no lo he nombrado antes... ...termino jugando en tercero en el Alquían... ...eh... ...no me gustaba jugar de central... ...y Pepe Aguilado entonces me decía de central... ...y digo Pepe venga ya... ...pues me de lateral... ...que a mi posición siempre... ...y siempre soy interior... ...pero bueno de lateral... ...me incorporo de vencado... ...la pongo... ...yo tenía golpeo... ...yo era muy de golpeo... ...yo no llegaba a última... ...me gustaba driblar... ...porque siempre driblar... ...con más dinamismo... ...porque tú... ...al jugar de central... ...estás más... ...no pero él no te quedó de estilista... ...yo llegaba y no me hacía falta... ...llega la línea... ...porque confiaba en el golpeo... ...yo los delanteros... ...soy de los partícipes... ...de que... ...cuanto más espacio tengan con el portero... ...haciendo movimientos bien... ...si están más estáticos... ...menos maniobra van a tener... ...y antes del torneo me dice... ...ahora lo bajo de central... ...yo ya si lo sé Manolo... ...y me dice no... ...pero de central diestro... ...yo digo venga ya... ...ya estamos malo... ...ya rizando el rizo... ...no me diga Manolo... ...el absurdo como yo cerrado... ...cerraísimo... ...yo la diestra... ...pero tiene que ver mucho... ...con lo que he comentado... ...solo el corto de aquí a ti... ...un poco más largo... ...yo no sería capaz de darle... ...pero tiene que ver mucho... ...con lo que he comentado... ...porque es lo que decía... ...de lo de la analista... ...yo creo que es que me veo reflejado... ...en muchas situaciones así... ...con lo que está explicando... ...que después lo has tenido que hacer así... ...o sea... ...y vas con mucho más tiempo... ...porque estamos hablando de hace dos o tres años... ...que fíjate tú... ...y ahora que dos o tres años después... ...escucha algo y dice... ...si es que yo he hecho cosas... ...de lo que está contando... ...eso me ha valido a mí... ...es que tú le dices... ...era algo innato... ...que tú ha hacías así... ...como... ...que le dices... ...porque me tiene que proteger esta banda... ...porque me es más interesante... ...porque el contrario por ahí es por donde... ...y hay una serie de factores... ...que a lo mejor... ...a los futbolistas... ...les cuesta al principio asimilarlo... ...pero dicen... ...no, la idea es esta... ...y yo me acuerdo... ...ahora... ...se juega muchas veces... ...a banda cambiada... ...no sabes... ...antes no se jugaba así... ...y yo me acuerdo un día... ...jugando no sé si contra el Jaén... ...que dijo... ...el entrenador... ...oy Paquetico... ...yo he jugado... ...jugando la tra izquierda... ...me dice... ...va a salir extremo-derecha... ...extremo-derecha... ...y juega ahí extremo-derecha... ...dice sí... ...dice le vamos a cambiar... ...el chis a esta gente... ...lo vamos a romper... ...pero que estás diciendo... ...va a jugar por la derecha... ...dice tú... ...tu misión... ...interior... ...y le pega al borde del área... ...portero no se quedaba con el balón... ...era un portero... ...que no se quedaba con el balón... ...no era un portero... ...era de balón más o más... ...que de fútbol... ...y efectivamente... ...nos salió de maravilla... ...ganamos unos... ...entonces entraba por la derecha... ...y pegaba... ...pero no metí yo los goles... ...y mucho más estilos de juego... ...ahora en la actualidad... ...eh... ...nosotros por ejemplo... ...el Mese tenemos varios delanteros así... ...y yo digo que se están perdiendo en el fútbol... ...delanteros... ...referencias... ...el típico delantero puro... ...estilo Juan Coro... ...estilo Gregorio... ...por la parte de la Quintantería... ...yo son nombres que yo ni he escuchado... ...yo ni lo he visto... ...y si lo he escuchado de gente como vosotros... ...estilo rollo... ...claro... ...y entonces eso antes... ...por eso... ...a banda natural... ...tú las ponías a ver rematadores... ...pero es que ahora... ...dime un equipo... ...nosotros mismos... ...el equipo nuestro... ...sólo tenemos a Juanjo... ...no subo muchos minutos... ...el resto delantero... ...no son... ...yo creo que desde Ulloa... ...quizás el único... ...Ulloa, Charles... ...en al menos siempre ha venido... ...Negrego, Ulloa... ...Pero se perdió esa figura... ...y cuando hablamos del nuevo... ...está hablando del nuevo estático... ...el nuevo se le exige más... ...que se deje caer la banda... ...que te haga el espacio... ...pero es verdad que se ha perdido un poco... ...no, no, se ha perdido el otro referencia... ...porque ahora te entra... ...siempre iba a las convocatorias... ...esta estatura... ...ahora te entra Messi... ...te entra otro... ...esta estatura... ...antes el delantero era grande... ...fuerte, robusto... ...entonces por eso había jugado... ...ah, claro... ...había jugado a esa ya... ...pero que ya he apuntado dos cosas más con Álvaro... ...una, no sé si nos dirá... ...cuándo va a comunicar Morata... ...que no sigue en el Madrid... ...me imagino que ya... ...eso ya está hecho... ...y no, está hecho... ...soy unos monstruos... ...habéis renovado hace poco... ...a Franvel en Almería... ...sí... ...soy unos fenómenos... ...no, yo no lo he renovado... ...lo he renovado a esa antigua gente... ...yo lo he firmado... ...para dar renovación... ...ah, bueno, pues... ...pues... ...se vieron... ...se vieron... ...se vieron que por el caí no le trae... ...capo ya, se hay que ver... ...no, no, no, no... ...yo lo he dicho antes... ...mira... ...ya me he extrañado a mí... ...que Manolo acabara bien la... ...la tarde... ...la final, al final... ...pero como yo digo... ...yo soy una persona que en el fútbol... ...muchos gustos... ...eh... ...vamos a ver a Almería... ...cada uno destacará... ...también soy partícipe... ...de que yo en el Almería... ...un partido en casa fuera, ¿no?... ...un partido en casa destacaría a Pozo seguramente... ...o a Fidel... ...porque participan más... ...son más vistosos... ...hacen más... ...y cualquiera que va al fútbol... ...eso es lo que gusta, ¿no?... ...ahora, vamos a la otra faceta... ...él... ...hace entrenado de fútbol... ...yo soy partícipe... ...de también decir... ...y algo es que yo lo hablo con Frenge... ...el excociente... ...su don no son los pies... ...pero ahora, yo le digo... ...tácticamente... ...que mira a Fran Vélez... ...balones por arriba... ...que mira los duelos... ...versus uno contra uno... ...cuántos vencedores... ...y cuántos... ...y cuántos... ...perdedores... ...eh... ...vamos recuperados... ...cobertura lateral... ...cobertura central... ...es un equipo... ...como antes estábamos hablándolo... ...nosotros tres aquí... ...tiene que haber de todo... ...fontaneros... ...electricistas... ...eh... ...echapadores... ...de todo, ¿no?... ...entonces... ...en un equipo de fútbol... ...es necesario siempre un futbolista así... ...también que decir... ...que no... ...yo soy partícipe... ...de que Fran no tiene que jugar un 4-3-1... ...yo pienso eso... ...sería un 4-1... ...4-1... ...porque él se dedicaría... ...a hacer de stop... ...y los dos delantes... ...a fabricar... ...pero... ...bueno... ...eso de entrenar... ...el que entra... ...y para mí... ...Fran... ...tiene que estar... ...un futbolista así... ...en cada equipo del mundo... ...sí o sí... ...porque si no... ...y también... ...el vestuario cuenta... ...entra todo... ...entra todo... ...no matizar... ...decirle el... ...30 segundos... ...no es lo que nos vamos... ...una vez ha salido... ...yo me acuerdo... ...los famosos pitos... ...yo digo... ...me parece vergonzoso... ...que a un jugador de casa... ...le pite... ...te puede gustar menos... ...yo siempre lo he dicho... ...a mí Fran Vélez no es de mi gusto deportivo... ...pero si es verdad que yo no puedo achacarle... ...de que no corra... ...de que no meta la pierna y tal... ...que pueda estar más limitado... ...técnicamente... ...evidentemente... ...a veces no entiendo cuando... ...es lo que dice... ...es con el engranaje... ...de tener a... ...otro pivote y tal... ...porque a la salida de la pelota... ...el te va a estar más que beneficiar... ...de hecho cuando... ...hasta jugando mucho... ...al principio cuando empezó la liga... ...con... ...estaba Fernando Soriano... ...el... ...su misionera no saca la pelota... ...pero hacía los arrastres... ...para que... ...viene a otro... ...es lo que hablamos... ...es lo que le pide al entrenador... ...yo también digo una cosa siempre... ...porque Fran... ...de ocho entrenadores... ...solo con Corosito... ...empezó sin jugar... ...terminó jugando... ...y Rami... ...con esa selección... ...ha jugado con todo... ...entonces yo pienso... ...nosotros somos... ...personas que nos gusta el fútbol... ...quizás acertemos mucha opinión... ...y en otras no... ...pero... ...un entrenador crees que lo ve día a día... ...si lo pone... ...yo pienso que tiene que tener algún movimiento... ...a mí me chocó... ...a mí me chocó por ejemplo... ...me chocó por ejemplo... ...que jugara ayer después de tantos minutos... ...sin haber jugado... ...bueno... ...algo buscaría el entrenador... ...a mí me... ...el este... ...si me lo permitís... ...dejamos... ...eh... ...esta primera parte... ...enganchamos la segunda... ...analizamos el partido brevemente... ...vamos a la tarea... ...porque hoy... ...la verdad que está siendo bastante... ...intensa la... ...la tertulia... ...volvemos en unos minutillos...